En la vida, las despedidas pueden ser difíciles. Ya sea que se trate de una ruptura amorosa, una amistad que se desvanece o una separación laboral, decir adiós a alguien o algo que hemos valorado puede generar una gran cantidad de emociones y sentimientos. Sin embargo, en ocasiones nos encontramos con situaciones en las que alguien que quiere irse no hace ruido, no expresa sus intenciones claramente y nos deja una huella importante en nuestra vida. Los estoicos, como filósofos de la antigua Grecia y Roma, creían en el poder de la aceptación y la fortaleza emocional. Consideraban que debemos aprender a aceptar las circunstancias que no están bajo nuestro control, y que debemos centrarnos en lo que sí podemos controlar nuestras propias acciones y reacciones. Desde esta perspectiva, cuando alguien que quiere irse no hace ruido, es esencial entender que no podemos forzar a nadie a quedarse en nuestras vidas si no desean hacerlo. En primer lugar, es importante reconocer que cada persona tiene sus propios motivos y circunstancias, y que no todos expresan su deseo de irse de la misma manera. Algunas personas pueden ser más introvertidas o reservadas, y prefieren alejarse silenciosamente sin causar conflictos o drama. Aunque esto puede resultar desconcertante o incluso doloroso para nosotros, debemos recordar que cada individuo tiene su propia manera de enfrentar las despedidas, y que no siempre podemos entender o cambiar su comportamiento. Desde la perspectiva estoica, es fundamental cultivar nuestra fortaleza emocional y aprender a dejar ir con gracia y aceptación. Si alguien que quiere irse no hace ruido, debemos aprender a no aferrarnos a esa persona o situación de manera desesperada. Es natural sentir tristeza o decepción ante una despedida, pero debemos recordar que la vida está llena de cambios y separaciones. Aceptar que algunas personas simplemente no están destinadas a ser parte de nuestra vida a largo plazo, nos permite abrir espacio para nuevas experiencias y personas que pueden enriquecer nuestro camino. Es importante también recordar que el valor de una persona o situación, no se basa en la cantidad de ruido que hacen al irse. No debemos medir nuestro propio valor o éxito en función de cuanto alguien luche por quedarse en nuestras vidas. La importancia de una relación o experiencia no se mide por su duración o impacto de partida, sino por la calidad de los momentos compartidos y los aprendizajes obtenidos. Este tipo de situaciones también nos brindan la oportunidad de reflexionar y crecer como personas. La filosofía estoica nos enseña a enfocarnos en nuestra propia virtud y el cultivo de un carácter excepcional. Aprender a manejar las despedidas con gracia y aceptación, forma parte de nuestro crecimiento emocional y capacidad de adaptación. En lugar de aferrarnos a la nostalgia o el deseo de cambiar a alguien que quiere irse, podemos centrarnos en nosotros mismos y en nuestras propias metas y objetivos. Amor fati, estoico. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.